Hoy entrevistamos a César y Cleopatra. En este caso, parece que a Cleopatra. Cuéntenos, Cleopatra, ¿por qué César delante? Para que no se espante. Es una broma. Supongo que porque creían que yo era una niña descerebrada a la que tuvo que educar. Le amabas a César muchísimo. Es fuerte, inteligente. ¿Y tú? Y aún más. Yo soy la reina de Egipto, la faraona. Y por lo visto no tienes abuela. ¿Eso es un insulto? Porque puedo llamar a mis guardias. No, no. También puedo llamar a César. Discúlpeme si la he ofendido. Estoy impresionada. Es la primera reina del milo que conozco. Es que soy inigualable. Es normal que se ponga nerviosa. Sí, sí, inigualable. Recojo, recojo. ¿Quiere conocer mis serpientes? Tengo muchas. Me encantan las serpientes. No, muchas gracias. Vamos, vamos. Recojanos rápido. Disculpe, pero nos vamos. ¿Ya se van? Muchas gracias por la entrevista. No importa. De todos modos iba a llamar ya a mis esclavas para que me dieran un baño. Estar con plebeyo se ensucia mucho.